Santiago, primero que todo felicitarle su primer gol con el conjunto Escarlato. Escarlata, ¿qué sensación le dejó esta noche del partido? Sí, pues es una emoción muy grande, me sentí muy bien. Siempre respaldado por mis compañeros, sabíamos los que nos estábamos jugando y pues gracias a Dios he ido de esta linda oportunidad que fue marcar un gol. ¿Qué le dijo el profe antes de salir? No, que me divirtiera, que apenas que era el balón me le fuera encima a encarar los que por ahí estaban los otros goles. A nivel personal, ¿qué cree usted que le hace falta a América para seguir sumando? No, pues nada, la verdad siento que los que nos faltaba ya lo estamos viendo a retomar y pues eso se va a ir demostrando durante los partidos que vienen. ¿Su mamá está acá en el Pascual Guerrero, lo vino a ver? No, no pudo venir, pero sé que no es culpa de ella y yo sé que ella estuvo allá en la casa viéndoselo por Wim. Vea, yo no sé si mi director me vaya a regañar, pero usted no sabe cómo canté yo ese gol desde la cabina. Muchas gracias, sé que ustedes son los mejores en eso y le agradezco mucho. Santiago, hace varios partidos no lo convocaba el profesor. Hoy le da la confianza, lo hablábamos, nos encontramos en algún lugar y hablábamos. Usted me decía que el profe no lo tenía en cuenta, lo tiene hoy en cuenta, le da la confianza y le responde de esta forma. Sí, pues el profesor me venía hablando, aunque no me convocaba, me venía hablando durante los entrenamientos, me venía trabajando mucho la parte física y táctica, pues eso es vital en el equipo, en el grupo, para lo que queremos y pues gracias a Dios lo he venido haciendo bien. ¿A quién le dedica este triunfo y este golazo que se marcó que definitivamente fue muy excelente? No, a mi mamá, a mi padrino, a mi hija, que son los seres que más amonestad ya. ¿Espera que el profesor lo convoque para el partido en Bogotá frente a Millonarios? Sí, pues eso es lo que más quiero, que me vengan más continuamente y pues que de una linda forma. Felicitaciones de nuevo y a celebrar. Muchas gracias, ya sea.